y chicos muy buenas bienvenidos dar las gracias a todos ya sabéis hemos llegado a los 100.000 y el vapeo nos tienen machacaico machacaico y claro llegamos a los 100.000 después de tanto tiempo y le decimos youtube que hemos llegado a 100.000 y bueno que nos dijeron copia porque no cumplíamos sus términos de la comunidad y entonces no nos mandaba la placa eso vaya la verdad es que hombre le hace uno a uno ilusión después de diez años en youtube bueno más de diez años bueno sí 10 años pues eso la plaquita no y bueno para jamás otra opción y bueno y eso es un trozo de metal los 100.000 ya está o sea el trozo de metal ese lo podrán hacer alguien y efectivamente chicos efectivamente pero claro cuesta un dinero y llamo a mar y le digo mar y mira que hemos encontrado alguien que no lo puede hacer pero vale tanto claro yo diciendo tía que es cariño y me dice mar y feliz pues claro que sí porque te la merece y ya que youtube dice que no nos la merecemos porque somos unos tóxicos la mar y ha dicho que sí que ilusión la verdad que esas palabras que me dijo te la merece la verdad que casi vale más que la placa o sea que alguien te diga alguien que quieres te diga te lo mereces pues aquí lo tenemos no lo abierto o sea lo mismo ahora abro y hay un ladrillo vale hombre la verdad la caja no es que no es la oficial pero a mí me llena de ilusión como si fuera vamos yo que sé como si fuera la de la del rubio de diamante platino no sé qué y vamos a ver lo que no han hecho ¿no? hostia ahora llevo guardas de estornillador bueno no pasa nada yo creo que lo abro así con desprecio y nada lo colgaremos aquí en la tienda y al copy también le hace ilusión que ya ha llegado la placa ostias tinta americana roja bueno el muchacho el contacto creo que ha estado unido vamos a ver adiós bueno chicos han entrado clientes la verdad que tengo que tengo sentimientos encontrados estoy como con ganas de llorar pero pero a la misma vez con rabia ¿no? porque el mundo del vapeo pues coño a la gente no le entra en la cabeza que esto es mejor que fumarse los paquetes de tabaco al día que es lo que yo me fumaba antes y mucho más saludable y bueno ya está un canal porque te metes y se convierte en tu hobby te compras cacharros y no sé y lo pones en youtube y te ves gente y eso y nada y llegar a esto pues mola la verdad es que que me gusta mucho y gracias a vosotros ¿dónde lo ponemos conmigo? ahí arriba esta canela ya a ver vale habrá que ponerle un tornillo ¿no? claro no habrá que ponerle un tornillo la verdad y bueno coño venían con con el cartel de uva ¿no te acuerdas? que te dije vamos a guardar esto que esto va a servir para algo pues ya tenemos utilidad ya a ver chicos muchas gracias uuuuh nada corta copy me 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 Gracias por ver el video.